Bueno, buenos días. Bienvenides a todos. Esta es la sesión 4.2 del Eje 4 de la JFAI, Jornadas de Fundamentos y Aplicaciones de la Interdisciplina, que se hace por segunda vez. La primera se realizó en 2019. Estamos muy contentes de recibirles, así que bienvenides. Muchas gracias por participar. Vamos ahora a comenzar con las exposiciones. Pero antes, muy brevemente, voy a presentar a quienes van a exponer. El primer trabajo lo va a exponer Ana Belén Martínez, del Grupo de Filosofía de la Biología de la UBA. El título del trabajo es Problematización de la Categoría Sexo como Variable Biológica. Antes de comenzar, y muy brevemente les explico cómo va a ser la dinámica, van a exponerse todos los trabajos, uno detrás del otro. Y quienes quieran realizar preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat, y al final hacemos todas las preguntas juntas. Así no le vamos restando tiempo a las exposiciones que vienen después, y podemos tener bastante tiempo para discutir. Vamos a tratar, por supuesto, de leer todas las preguntas, a menos que haya muchísimas. Y bueno, en ese caso, elegiremos algunas. Pero en principio, todas las preguntas son bienvenidas, y les invitamos a que las vayan escribiendo si quieren, a medida que transcurren las exposiciones. Bueno, bienvenida Ana, muchas gracias. Cuando quieras podés comenzar. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, gracias por conectarse hasta ahora, por dejarme acompañarles a tomar los primeros noches de la mañana. Quiero agradecer primero a la organización de la jornada, estoy muy contenta de participar. A ver, voy a empezar a compartir. Díganme si se ve ahí. ¿Me están viendo? Sí, perfecto. Lo habíamos dicho antes, pero ahora que se fue conectando más gente, las exposiciones tienen asignados 15 minutos para cada una. Perfecto. A ver, déjame que me ponga acá, y estoy grabando el tiempo. Bien. Bueno, entonces, más o menos, vamos a ver. Bueno, ¿qué tal? Entonces, buenos días para arrancar. Quiero contarles esta presentación, que estoy pensando. Yo pertenezco al grupo de filosofía de la biología, de la UBA, que pertenece al Instituto de Alejandro Korn. Estoy pensando este trabajo como un inicio de tesis de licenciatura, una carrera de licencias biológicas. Y, bueno, entonces, es un trabajo en progreso, sí, quiero que lo tomen de esa manera. Y está súper bien recibido cualquier recomendación, cualquier bibliografía que les parezca adecuada. Bueno, para arrancar, entonces, el trabajo que se llama Problematización del Sexo como variable biológica. Y me tomé, digamos, el atrevimiento de agregarle este titulo, Pensar en la salud de los cuerpos que escapan en la lógica binaria. Me gustaría que lo tengan en cuenta a lo largo de toda la presentación, para entender hacia dónde voy, ¿sí? Capaz, la tesis va a estar pensada más en clave biológica, y no tiene tanto de interdisciplina en sí. Pero lo que me parece interesante para esta presentación, de estas jornadas, es tratar de pensar cómo surge el problema que estoy pensando, ¿sí? Me parece que es lo más rico para esta presentación. No tanto lo biológico en sí. Entonces, lo que quiero pensar con ustedes sería entender la lógica de, bueno, de que yo soy una persona que cursó la carrera de ciencias biológicas, al mismo tiempo que a través de una militancia feminista, un activismo lésbico, y se fue encontrando con una disparidad de los discursos entre mis dos lugares, los dos lugares que habitaba, ¿sí? Entre ellos, la teoría feminista, las calles, la lucha de las calles, que me hablaban de una diferencia cultural, y en la facultad me hablaban de diferencias biológicas entre mujeres y varones, ¿no? Entonces, en ese cruce de conocimientos, ahí empecé a problematizar diferentes características que se me considera que tengo que dar como primarias, principales para pensar los cuerpos, me interesa pensar entre una de las cosas los, ¿cómo se dice? Las críticas que se le hace más generalmente al conocimiento biológico, ¿sí? Desde la epistemología o desde los sectores de las calles, ¿sí? Desde la lucha en las calles. Una sería, por ejemplo, la crítica a la objetividad. ¿No? En ese sentido, la búsqueda de mi trabajo asume que yo estoy partiendo de un conocimiento situado, y que por eso enuncio, y por eso hago una mezcla entre mi presentación personal y la introducción del problema, ¿no? Por otro lado, sería el sesgo androcéntrico, vamos a pensar el sesgo androcéntrico como una... como tomar al macho de las especies, como el macho de nuestra especie, como referente del universal, ¿sí? Eso sería como, vamos a hablar posteriormente, uno de los sesgos que más se tuvo en cuenta para criticar al pensamiento biológico, y posteriormente aparece este sesgo, o esta problematización de la matriz heterosís, ¿sí? Que propondría después Baxter, por ejemplo. Desde la teoría Quir, más cercano a estas críticas. Que es a la que yo quiero acercarme más para explicar este concepto de sexo biológico, ¿sí? Y, obviamente, estoy en contra de una lectura esencialista y binaria de los cuerpos, así que vamos a tratar de ir desmantelando esto. Dejo como una pregunta ahí, si es realmente posible conocer, producir conocimiento científico de una manera feminista, y fuera que hay diferentes autoras que trabajan en estos temas, yo, por ejemplo, Harding, me tomo el atrevimiento a decir que sí, porque si no, me quedaría sin futuros trabajos. Pero es una pregunta muy interesante para formular. Entonces, lo que quiero que pensemos es, en particular, toda esta crítica en clave a la precarización de ciertos tipos de cuerpos, ¿sí? Como el sexo biológico, a lo largo de su historia, va precarizando ciertos cuerpos. Si les quiero, les tengo que contar un poco sobre cómo fueron las investigaciones, cómo fueron introduciéndose las críticas de las partes más tradicionales, del feminismo teórico, van introduciéndose en la academia, empiezan a plantear estos sesgos androcéntricos, la falta de objetividad, arrancan, por lo general, desde disciplinas como la antropología o la filosofía, y pareciera que encontraron como un límite en, o una falta de desinterés en considerar lo biológico. Yo considero que lo biológico va a tener su importancia para las reivindicaciones feministas, en tanto precarizan la vida, ¿sí? Y si fuera únicamente una cuestión teórica, tal vez no sería tan importante como las consecuencias prácticas que vemos en la actualidad de esta aplicación, ¿sí? Lo que les quiero plantear, entonces, es, por ejemplo, un poco, y lo que yo vengo trabajando, es un poco esta obsesión que tengo yo con la definición del sexo biológico, que nace por esta, esta, este doble ambiente al que pertenezco, ¿sí? Y lo que vengo viendo es que desde los sectores feministas se vienen tratando de reivindicar al sexo biológico como una barrera de conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros pensamos al sexo como algo material, inamovible, tendríamos algo a lo que no le podemos discutir nada, ¿sí? Hay una relación que se espera, desde lo que plantea Butler, por ejemplo, esta matriz heterocis, que plantea que habría una linealidad entre la corporalidad, por ende la identidad, y por ende la identidad sexual, lo que nos dice Butler es, bueno, el cuerpo está inmerso en una matriz heterosexual, y por ende, a partir de haber nacido en esa matriz, se identifica de cierta manera. Dejando de lado todo lo cultural, hay consecuencias prácticas, como les mencionaba antes, por ejemplo, consecuencias muy claras como la aplicación de Solpiderm, uno de los medicamentos más reconocidos, y deben conocer el caso, de este somnífero, que al metabolizarse distintamente en diferentes tipos de cuerpos, como se categorizan entre mujeres y varones, para las investigaciones científicas, tuvieron consecuencias directas, como que muchas mujeres quedaron dormidas al conducir, y asecieron. A partir de esta investigación, que es como un punto clave en la problematización del texto como variable biológica, y es uno de los lugares donde se empieza a tomar más fuerza esta problematización, por la no consideración de esta variable previamente en las investigaciones, dado que se considera al cuerpo masculino como el universal, se empezó a exigir que se incorporen a las investigaciones, que se enuncien en las investigaciones la presencia de cuerpos de hembras, y que se trabaje con ellos. El tema es que hay, en la actualidad, o por lo menos en los últimos 20-30 años, una resistencia de acuerdo a que se considera que son trabajos más costosos, o que habría que formular otro tipo de teorías alrededor de estos cuerpos, o simplemente que llevan más tiempo y recursos. Entonces, lo que en el 2014, el NIH, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, propone como, no, no lo propone porque ya lo había propuesto, en el 2014 lo que pasa es que se implementa como necesaria para la publicación en los artículos científicos de las revistas más importantes, esta categoría. Ahora bien, lo que pasaría con esta categoría es que tiene un problema importante, y es que no está definida. En los mismos artículos del NIH, lo que proponen es que cada laboratorio se haga cargo de ver a qué se corresponde esta categoría. Entonces, acá empieza mi búsqueda por tratar de entender a qué se refieren. Hay un proceso muy interesante que es que a partir de que se empieza a usar esta categoría, empiezan a multiplicarse los carácteres o las fuerzas, los carácteres, las fuerzas biológicas que se consideran, determinan o no diferencian los cuerpos. Y realmente son innumerables. Yo esperaba encontrar una relación lineal que tuviera en cuenta un solo gen, pero empiezan a abrirse el abanico de carácteres. Entonces, empecé a preguntarme, y este es el punto, el que quiero retomar, y el punto, para mí, clave de mi futura tesis, que deberíamos considerar qué pasa con aquellos cuerpos que no cumplen con todas esas características que se están encontrando en este tipo de cuerpo. Entonces, se asume que estos cuerpos van a tener toda esta batería de características genéticas, conadales, conadales, hablé de específicos de ovarios, hormonales, y por ende, de formación de órganos determinados como se espera durante ese macho tiempo. En particular, hay una población con la que quiero trabajar que es la de, podría trabajar con un montón de poblaciones que problematicen por no tener toda esta batería de características, en particular, yo podría trabajar la intersex, es una de las que más pone en juego esta definición, la población trans que recibe tratamiento hormonal o que, o personas cis o trans que tienen hablaciones conadales, ponen en juego la unidad de sexo biológico como tal, como contenedora de todas las características presentes. si nos mantenemos entonces pensando esta unión, esta relación lineal que es la más simple y por ende es la que usan en la actualidad los investigadores en los trabajos, ¿sí? nos vamos a encontrar con este tipo de no solo relación lineal sino de causalidad. Al uno ponerse a investigar espera que sean así esa relación lineal, intacta, y la verdad es que me estoy encontrando, esta es como sería la parte más interesante y que va contraria a mis ideas previas sobre lo que iba a encontrar en los campos yo en particular estoy trabajando en el área de fisiología de biología molecular y de embriología ¿sí? lo que estoy encontrando y es contrario a mis prejuicios sobre lo que voy a encontrar en el área es que yo me voy a encontrar con este tipo de relación lineal pero me estoy encontrando con que cada una de estas cada una de estas tipos de niveles de organización tiene una innumerable cantidad de factores en particular yo decidí trabajar para programatizar la característica con la población trans hormonada por dos motivos uno me parece que es uno de los grupos de la población que están mayormente precarizados e invisibilizados en el objetivo de trabajos y por ende porque me parece clave porque pone en jaque esa relación lineal con la que la mayoría de los laboratorios trabajan porque rompe con esta relación lineal y cambia el contexto hormonal y por ende la expresión génica no solo de estos cromosomas sexuales que es lo que se supone que si iban a hacer lo que cambien el contexto el contexto genómico y por ende sean promotores de la determinación sexual sino muchos otros genes que son sex size que son también determinados por el contexto hormonal y diferencian acá hay una diferencia entre diferencias y determinación sexual bien esta es la parte del trabajo que está más en pañales digamos y donde se reciben aportes de su parte realmente lo que me estoy encontrando es que es un poco inabarcable la cantidad de factores que en la actualidad se consideran determinados o determinantes del suizo biológico y se está complicando bastante más de lo que pensaba plantear esa ruptura pero bueno es un trabajo un proceso y estoy dispuesta y traigo acá a estas jornadas en particular porque considero que el 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 conocimiento se produce de manera colectiva y no podría hacerlo de ninguna manera sola así que yo los dejo para la próxima presentación y de paso dejo un poquito de tiempo para para escuchar comentarios espero que les haya gustado que lo hayan entendido no les haya parecido muy loco y bueno eso es todo muchas gracias muchas gracias Ana les reitero la invitación a ir escribiendo preguntas en el chat para ser todas juntas al final pasamos ahora a la segunda exposición para esta exposición ya les el título de esta exposición es ecofeminismos y biología de la conservación rastreando distancias y cercanías los autores son Gabriela Clier Federico Di Pascuo Daniela del Castillo Tomás Buzán Esteban Rodríguez y Matías Lambert las filiaciones son varias así que bueno nombro algunas Universidad de Río Negro UBA Conicet Flaxo así no no nos demoramos demasiado bueno bienvenides les escuchamos está hay varios autores acá si quieren prenderse la cámara así podemos verles aunque hable alguna nada más qué tal hola Federico cómo estás Esteban bienvenides hola Mariana cómo andás cómo andás qué tal bueno una alegría recibirles gracias bueno damos inicio y recuerden todos ir dejando sus preguntas por el chat bueno hola a todos se escucha ¿no? sí bueno este trabajo que presentamos acá también para pensar colectivamente parte de las investigaciones del grupo de filosofía de la biología que si bien estamos en distintos lugares desde hace varios años venimos pensando conjuntamente algunas cosas sobre todo vinculado al rol de las ciencias en las problemáticas ambientales y este trabajo que trata de poner en diálogo y también en tensión el pensamiento ecofeminista con la rama de la biología de la conservación parte también de esa problematización por cómo pensar las ciencias en un contexto de crisis ambiental y en un contexto de luchas feministas en este sentido partimos de dos grandes luchas manifestaciones y momentos que nos tocan profundamente en la vida diaria como ser el movimiento feminista los movimientos feministas y los movimientos ambientalistas y sus modos de atravesarnos y cambiarnos nuestro modo de vivir sea por reconocer ciertas problemáticas ambientales o de género o sea por encontrar ciertas formas de abordarlas acá hay una imagen bueno la lucha por la legalización del aborto y del no a la mina que acá en la Patagonia todos los cuatro de cada mes se hacen marchas y el otro campo que nos interesa muchos de nosotros estamos formados en biología es este área que se llama la biología de la conservación que aparece en la década del 80 o se consolida más bien después de diferentes movimientos de la ecología y que aparece con la finalidad de conservar la biodiversidad lo cual dicho así parece fácil pero como veremos es bastante complejo saber qué quiere decir conservar la biodiversidad en este sentido uno de nuestros puntos de partida es que las problemáticas ambientales no son problemas técnicos que pueden resolverse técnicamente sino que necesitamos repensar nuestros modos de pensar en palabras de Haraway ver con qué pensamientos pensamos estas cosas y también volviendo a esta autora que me gusta mucho así que la voy a citar un montón es Donna Haraway bióloga y filósofa se trata de repensar la conservación la conservación de la biodiversidad bajo prismas verdes ambientalistas ultraviolestas vinculados al feminismo hoy vamos a presentar dos ejes de discusión que se dan en los feminismos y en los ecofeminismos en particular que son las ideas de naturaleza el problema por lo que entendemos por naturaleza y el rol de las ciencias en estas problemáticas para después ver qué pasa con estas problematizaciones con la biología de la conservación tratando de ver un poco la mirada hegemónica pero también ver qué se fuga qué va más allá de estas miradas entonces comenzando con la idea de naturaleza y acá voy a tirar un montón de autores pero es como para situar brevemente en estos 15 minutos la discusión una de las actividades que hacemos es buscar qué imágenes aparecen con ciertos términos y cuando buscamos naturaleza generalmente nos vinculamos con estas cosas incluso con la naturaleza en medio de la pandemia que tiene que ver con pensar la naturaleza con un lugar prístino sobre todo sin seres humanos y bello que es el mismo discurso que se reproduce en las ONGs conservacionistas internacionales acá son unas imágenes de Conservation International WWF entre otros donde aparece fuertemente la distinción muy problematizada en la antropología y en filosofía de la distinción naturaleza-cultura un futuro para personas y naturaleza la idea de conservar la naturaleza es conservar lugares prístinos con especies carismáticas y la idea de una posición entre lo natural y lo artificial esto en las ciencias naturales que varios hemos estudiado aparece de otro modo entonces podemos pensar a los átomos como naturaleza a los seres humanos como organismos biológicos y sin embargo siguen apareciendo estas otras distinciones como ser la de sujeto-objeto esta persona que mira desde afuera esa naturaleza que se vuelve objeto o entre la distinción clásica y problematizada entre ciencias naturales y ciencias sociales en este sentido hay mucha bibliografía para pensar estas cosas quizás para presentar Foucault en las palabras y las cosas hace un análisis desde una historiografía filosófica viendo cómo se separan los signos las historias y narraciones de las cosas biológicas y acá hay dos ilustraciones de una mandrágora una planta en un arbario del siglo XV versus en un libro del siglo XIX y ver cómo estos signos humanos van desapareciendo de la naturaleza o desde la mirada de Latour para ver la naturaleza como una invención de la modernidad estas discusiones largas de algún modo la hacían retomando este movimiento que este conjunto de teorías que nos interesa que son los ecofeminismos que lo que hacen es ver en estas representaciones de la naturaleza que otras cosas aparecen y acá hay una escultura de Ernest Barrias un escultor del siglo XIX que se llama La naturaleza descubriéndose ante la ciencia y lo que vemos claramente es una mujer con un velo sacándoselo desnuda y parte de lo que nos interesa de desproblematizaciones en algunos ecofeminismos es pensar estas relaciones que aparecen entre la naturaleza y las mujeres y lo que van a ver es que este dualismo entre naturaleza y cultura de algún modo reproduce el otro dualismo que es entre varón y mujer y que tiene otro montón de dualismos asociados entre lo público y lo privado entre la razón y la emoción entre la mente el cuerpo su objetivo objetivo etcétera donde no sólo hay una distinción radical un dualismo donde una cosa de un ámbito no puede pertenecer al otro esto que también traía Ana entre la mirada dualista del sexo sino que hay una jerarquización clara entre ámbitos de dominio de dominación y ámbitos dominados la cultura sobre la naturaleza varón sobre mujer razón sobre emoción etcétera esto se suma a la mirada mecanicista y analítica moderna como este modo muy particular de entender a los cuerpos a lo vivo y a esto que llamamos naturaleza va al plan que es una autora que profundiza en estas críticas cuenta como la naturaleza como contraste excluido y devaluado de la razón va a incluir a esto que es lo otro las emociones el cuerpo las pasiones las mujeres la animalidad lo primitivo etcétera yendo más allá aparece toda la dimensión metafórica por cómo entendemos el mundo y aparece la idea clara de naturaleza virgen la naturaleza intocada la naturaleza que por un lado se va a presentar y acá yo estoy vivo en Bariloche es claro esta idea de naturaleza virgen legitima también la exclusión de pueblos indígenas y de personas que viven en un lugar Clamud trae el concepto de wilderness en inglés como territorio excluido y contraste inferior de la razón que también se presenta como un lugar vacío que invita a la colonización y otra ecofeminista Karen Warren dice que el ecofeminismo justamente trata de problematizar estos vínculos que se han hecho entre naturaleza como no sólo aquello que se contrapone a los humanos sino lo que se contrapone a ciertos humanos y donde ahí entran las mujeres por los originarios etcétera en este sentido creo que esta foto que es fuerte de un zoológico en comienzos del siglo XX representa bien esto como hay personas que van a ser caracterizadas como parte de la naturaleza abdominal y acá una comunidad de pigmeos siendo parte de esta animalidad que se muestra en los zoológicos en este sentido las discusiones y las problematizaciones ecofeministas no sólo refieren a problematizar el concepto de naturaleza sino a su par que le da sentido de ser y acá el post-humanismo una de las autoras más reconocidas es Rosy Braidotti Jaraway también estaba en esta línea después en el último tiempo se separa se llama compostista problematizan también la idea de no sólo de naturaleza sino de humanidad Braidotti dice que desaparezca el hombre y esto quiere decir que desaparezca esta figura trayendo el Vitruvio de Leonardo como figura que representa al humano varón blanco heterosexual patriarcal capitalista etcétera y por ende se va a traer esta frase que la dice Schmitt un filósofo alemán del siglo XX que dice el que habla de la humanidad miente porque se está olvidando el componente político que existe detrás de la humanidad que es que cuando hablamos de la humanidad destruye la naturaleza por ejemplo como lo muestra esta imagen nos estamos olvidando de los distintos modos de ser humanos de la diversidad que existe frente a las responsabilidades de la destrucción pero también cuando se habla de bueno conservar para la humanidad o en frases de Monsanto como generamos alimento para la humanidad estamos olvidándonos de los sujetos políticos y de las tensiones que aparecen entre diferentes formas de habitar y diferentes formas de hacer territorio el segundo eje que sin duda se está relacionado con el primero porque en gran medida las ciencias construyen esta naturaleza que venimos problematizando tiene que ver con la ciencia y acá también una imagen de Diego Rivera el hombre en la cruz y cajada donde se ve también esta figura del científico varón en una situación de dominio de la naturaleza y Caroline Merchant hace un análisis muy interesante que habla de la muerte de la naturaleza y trae esta figura de Bacon al que tradicionalmente se le llama padre de las ciencias donde en su forma de armar un método científico tiene frases como porque tenéis que seguir y como si dijésemos acusar a la naturaleza en su delirio etcétera etcétera que se vuelve a esta metaforización de la naturaleza como mujer y esta necesidad de dominio de las ciencias sobre la naturaleza esto continúa y es muy fuerte creo que ya está bastante problematizado este momento como las ciencias son parte central de las problemáticas ambientales que tenemos desde la participación y el desarrollo de ciertas tecnologías tecnociencias que tienen que ver con los diferentes extractivismos que atraviesan nuestros territorios en distintos momentos y lugares Bandana Shiva justamente desde su formación en física también y su militancia feminista habla de estas ciencias reduccionistas que no entienden la complejidad ecológica y que de algún modo ya dice son ciencias de la ignorancia que destruyen lugares en vez de construir posibilidades de habitar Harding que también mencionó Ana en la misma línea va a hacer una crítica muy fuerte a las tecnociencias y al lugar de las ciencias en la generación de mano de obra en pos de estas producciones capitalistas y extractivistas y otra pregunta que aparece que me parece a mí muy interesante es la que trae Donna Haraway preguntando quién habla por el jaguar que nos remite a pensar la conservación quién habla por esos bosques que hay que conservar quién habla por esos territorios que desde afuera se decide modificar o intervenir entonces yendo a la biología de la conservación y también buscando imágenes que aparecen estas imágenes de los tigres los monitos y demás esta naturaleza no humana tratamos de ver qué pasa qué ideas de naturaleza reproduce si toman estas críticas o no si se repreguntan por el rol de las ciencias en las problemáticas ambientales y lo que vimos y esto tiene que ver en gran medida con la tesis de doctorado que hice con el grupo de filosofía de la biología esta distancia que aparece entre lo que se dice y lo que se hace y por un lado vemos que la biología de la conservación desde sus comienzos tomando la mirada de Leopold que fue un biólogo pero también que sentó bases éticas para la conservación y que tienen que ver con habitar los lugares retoma esto de los humanos como partes de la comunidad de bióticas y desde miradas teoréticas como la biodiversidad es algo complejo que no solamente es un conjunto de especies sino que implica relaciones que implica formas de habitar que implica diferentes niveles de complejidad de lo vivo y sin embargo cuando vamos a ver las prácticas en la biología de la conservación y hablo de la mirada de eso hegemónica y general siempre hay otras los estudios se centran principalmente en poblaciones carismáticas y estudian ante todo lugares que han sido llamados prístinos vírgenes etcétera y todas las imágenes que acompañan o muchas de las imágenes que acompañan tienen que ver también con esta idea de naturaleza virgen en cuanto en cuanto a las ciencias y una de las grandes críticas ecofeministas feministas y de otras epistemologías como de la complejidad que tienen que ver con la necesidad de integrar diferentes saberes para una problemática aparece fuertemente en la teoría desde los primeros escritos de la biología de la conservación aparece esta mirada interdisciplinar o transdisciplinar que integra diferentes saberes y que dice la biología de la conservación sin dudas tiene que considerar ciencias sociales humanidades en general y otros saberes pero lo que vemos es que en la práctica la mayor parte de las publicaciones son publicaciones que se abordan desde una ecología analítica que solo considera ciertas especies una parte fragmentada de 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 este ambiente y a la vez la integración de lo social en muchos casos se hace desde ciertos puntos de vista paternalista desde ciertos puntos de vista del pastor quizás en términos fucoltianos donde se vuelve a naturalizar a las poblaciones indígenas en pos de lo que tienen que hacer esta es una cita muy tremenda de un libro de biología de la conservación del 2006 donde bueno dicen bueno las poblaciones indígenas hay que ponerlas como staff de estos parques nacionales para ir cerrando ya casi la humanidad sigue apareciendo en esta mirada hay un micrófono abierto está la humanidad como como enemigo esta idea de la humanidad destruye la naturaleza y por otro lado la idea de la humanidad como destinataria de las acciones de conservación que olvida por supuesto que quienes van a los parques nacionales y disfrutan esta naturaleza epístima es un grupo selecto de esta gran humanidad sin embargo claramente hay otras miradas a mí últimamente lo monstruoso me viene interesando como forma de de alteridad y como forma de salir de estos binarismos este es un cuadro de remedio paro que me parece que también articula ciencia artes y sobre todo la dimensión afectiva que mueve los problemas ambientales en este sentido la relación entre ciencias y artes se plantea como una necesidad de abordar problemáticas ambientales y territoriales desde un lugar que no solo considera una dimensión entre comillas subjetiva de estas problemáticas sino que considere la dimensión afectiva y experiencial y relacional de estas problemáticas Donna Haraway va con esta mirada de bueno cómo construir entre artes y ciencias el cyborg como forma de integrar lo animal lo maquínico y lo humano en estas monstruosidades que somos no binarias y tanto ella como otras tantes desde la mirada del conocimiento situado para abordar estas problemáticas y tentacular que implica diferentes saberes y formas más tíxas táctiles de encontrarnos esto si bien no lo mencioné y no voy a profundizar porque ya me pasé de tiempo aparece en las biologías también y es importante saber que existen fugas existen otras formas que se están haciendo efectivamente por tratar de escapar de estos modos hegemónicos de ciencia y de naturaleza como desde las etnobiologías desde las miradas de socioecosistemas desde las ecologías queer desde las relaciones ciencia y arte que aparecen y desde otras construcciones colectivas donde las ciencias se vinculan con diferentes actores sociales en pos de construir y desarrollar colectivamente respuestas a ciertas problemáticas bueno ojalá se haya entendido más allá que fui rápido gracias quedo después para preguntas muchas gracias Gabriela bueno muy buenas ambas presentaciones hasta el momento pasamos a las siguientes está Jacqueline para el siguiente trabajo cuyo título es aportes feministas de coloniales a la investigación y enseñanza de las ciencias naturales en contextos interculturales los autores son María Constanza Bauza Castellanos Jacqueline Schmittlen perdón y Alejandra Angarita de la Universidad Nacional de Rosario del Ministerio de Educación de Santa Fe vamos entonces les pasamos la palabra a ver si Jacqueline ¿estás por ahí? bueno evidentemente se va a haber desconectado así que dennos un segundito no tuve ninguna comunicación no tuvimos ni al mail de las jornadas ni ningún aviso estaba la saludamos y se debe haber caído su conexión a ver Patricia Agosto que es la expositora siguiente estás como para exponer y mientras tratamos de escribirle a Jacqueline a ver qué le pasó sí, sí, claro Mariana bueno, perfecto denme un segundito nomás por las dudas que no no la estemos escuchando bueno nos vamos entonces a pasar a la a la exposición de Patricia Agosto que es la siguiente en el programa si se fijan en el programa el título es Mujeres y naturaleza en el extractivismo de la explotación a la trama de resistencias y alternativas la autora es Patricia Agosto de la asociación civil BP como está con un problema de conexión les pedimos a todos paciencia y voy a compartir yo nos pudo enviar por suerte por mail la presentación vamos a tratar de escucharla ya les comparto mientras mientras Mariana busca el powerpoint quería en primer lugar decirles buenos días compañeras compañeras agradecer mucho la posibilidad de poder participar en estas jornadas decirles que estoy sin sin mi imagen porque estoy en Catamarca he decidido vivir hace un año en esta provincia razón por la cual quisiera comenzar ¿se escucha bien? se escucha perfecto quisiera comenzar pidiendo en nombre del pueblo de Catamarca y de otros pueblos del país y del continente la libertad de los compañeros y las compañeras detenidos y detenidas en Andalgalá y denunciar públicamente el altísimo nivel de represión a que están sometiendo a ese pueblo que defiende la vida y el territorio frente al avance del extractivismo minero y por ende queremos socializar con ustedes toda nuestra solidaridad el apoyo al pueblo andalgalense y exigir el freno de la represión que está llevando adelante el gobierno de Catamarca en alianza con las empresas mineras le pedimos al gobernador y al estado catamarqueño que escuche las demandas de un pueblo que lleva años luchando contra el extractivismo y por su autodeterminación así que no quería dejar de empezar hablando del tema que hemos elegido sin hacer referencia a esta lucha del pueblo andalgalense bueno este es el nombre que le pusimos a la presentación mujeres sin naturaleza en el extractivismo es una presentación que está hecha desde la educación popular y desde mis 20 años de tránsito por la educación popular y en contacto en apoyo en solidaridad con muchas de las de las mujeres que luchan contra el extractivismo y de las organizaciones sociales en general digo porque quizás tiene una mirada menos científica aunque coincidiendo un montón desde el posicionamiento con el trabajo que presentó Gabriela recién pero bueno es como un poco más práctica no tan teórica la presentación bueno en primer lugar partir de que la naturaleza y las mujeres tuvieron siempre destinos muy cercanos en el capitalismo patriarcal y extractivista partimos de que el extractivismo no es un invento de las últimas décadas sino que es el destino que siempre tuvo nuestra América en función de la estructuración colonial pero entonces las mujeres y la naturaleza caracterizadas por una invisibilidad que viene desde la modernidad podríamos decir pero no solo la invisibilidad la violencia el sometimiento la explotación en el sentido de que todas estas características tienen son destinos muy cercanos que han tenido las mujeres y la naturaleza en este gran recorrido del capitalismo patriarcal y extractivista pasamos a la siguiente Mariana bueno en este sentido y quizás retomando un poco lo que lo que se venía diciendo queríamos destacar también este lugar de las mujeres en cuanto a la reproducción de la vida y el trabajo de los cuidados teniendo en cuenta que en casi todas las culturas las mujeres han tenido la responsabilidad de alimentar a sus familias y a sus comunidades esto es de ser las garantes de la reproducción de la vida y ese rol que tiene que ver con la división sexual del trabajo la llevó a procurar siempre la conservación y restauración de la naturaleza por ese rol que han tenido de ser garantes de la reproducción de la vida en el capitalismo patriarcal se diferencian claramente el trabajo reproductivo de cuidado de la vida humana y el productivo pero lo que en realidad vienen sosteniendo muchos de los feminismos es que la reproducción de la vida es una precondición del trabajo productivo es decir no podría haber trabajo productivo sin la garantía de la reproducción de la vida porque las mujeres producen la fuerza de trabajo es decir la mercancía fundamental del capitalismo queríamos hacer una brevísima mención al tema de la pandemia porque esta feminización del trabajo productivo que es histórica y que tiene que ver con la estructuración del capitalismo se ha incrementado en el momento con la pandemia digamos porque el aumento de horas dedicadas a las tareas domésticas las tareas de cuidado el apoyo escolar ha recaído sobre las mujeres o sea que con la pandemia lo que ocurrió fue un incremento de esa feminización del trabajo reproductivo pero una cosa que también nos parece importante resaltar es que la aportación de las mujeres al sostenimiento de la vida va más allá del espacio doméstico han mantenido la productividad en los terrenos comunales han organizado la vida comunitaria los sistemas de protección social ante el abandono o la hermandad han defendido las tierras y la supervivencia de sus familias y de su comunidad y todo eso en clave de fuera del espacio doméstico digamos es decir que ese trabajo reproductivo que tiene que ver con el sostenimiento de la vida será dentro del hogar y también fuera del hogar en el sostenimiento de las comunidades la próxima Mariana como nos toca nos queríamos encuadrar el tema del rol de las mujeres en el extractivismo no hay tiempo ahora para quizás abordar qué entendemos por el extractivismo Gabriela lo nombró también en tal caso después en las preguntas podemos ampliar creo que igual es un término que ya está bastante apropiado por lo menos en el ámbito militante pero sí queríamos marcar qué consecuencias trae el avance del extractivismo o los extractivismos como decía la compañera sobre las mujeres en primer lugar porque las mujeres están sometidas a la explotación la violencia y la mercantilización y son las que más sufren la pérdida de los bienes comunes que se produce cuando los proyectos extractivos avanzan sobre los territorios por eso a su avance muchas veces las mujeres son expulsadas de sus territorios y sufren la desarticulación de las economías locales donde tienen un lugar central entonces al desarticularse esas economías locales donde las mujeres son de las que las mujeres son protagonistas se produce una pérdida de esa autonomía territorial y muchas veces las mujeres tienen que salir de esos territorios son expulsadas porque no hay manera de seguir sobreviviendo en este territorio sacrificado al extractivismo podríamos decir por otro lado también ante el avance de los extractivismos enfrentan una economía productiva que es altamente masculinizada porque la mayor parte de los trabajadores de los proyectos extractivos son varones entonces hay una masculinización digamos de la economía una patriarcalización de los territorios porque vuelve ahí a tener un rol central el trabajo masculino dejando digamos en segundo plano o sin ningún tipo de intervención al trabajo de las mujeres además de la patriarcalización de los territorios porque la economía se masculiniza hay un importante aumento de la violencia física psicológica y sexual contra las mujeres en los territorios extractivos por la presencia de trabajadores varones y de las fuerzas de seguridad que controlan esos territorios defendiendo los intereses de las empresas esto está incluso no lo puse acá pero también hay un aumento importante de la trata relacionada con los caminos de los diferentes extractivismos digo con la soja con la minería etcétera hay ahí un aumento de la violencia importante que se vive en los territorios que han sido entregados o van a ser entregados digo con proyección o como proyecto en el futuro al extractivismo la próxima bien pero más allá de estas consecuencias que el extractivismo tiene sobre las mujeres queríamos destacar que las mujeres son protagonistas importantes de las luchas en defensa de los territorios hablábamos de Andalgalá hace un ratito queríamos hacer una brevísima referencia que se está armando un grupo de mujeres guardianas del cerro y del agua que se están proponiendo desde Tucumán desde Catamarca desde Santiago del Estero este viernes y este sábado caminar hacia Andalgalá con la idea de abrazar a la conquija que es el cerro que está en peligro frente al avance al posible avance de Aguarrica entonces digo esta idea de que las mujeres se organizan para defender los territorios me parece que este es un caso concreto ahora con el caso de Andalgalá pero no es nuevo digamos es lo que viene ocurriendo entonces cuando los bienes comunes se degradan o se ven amenazados y si pensamos en muchos de los conflictos socioambientales que se han dado en la Argentina muy a menudo vemos que son mujeres las que se organizan en su defensa está pasando en Andalgalá pero en muchos otros digo en la lucha contra las minerías en la lucha contra los agronegocios en la lucha contra la deforestación muchas veces si pensamos en imágenes vemos que son mujeres las que están a la cabeza de la resistencia y que se organizan para defender el territorio debemos destacar que las mujeres y esto es muy interesante también creemos que es algo que tenemos que profundizar y que tener en cuenta es que las mujeres han hecho lecturas particulares del modelo extractivo identificando que hay impactos que son diferenciados por género y que es importante tener en cuenta eso no impacta igual en varones que en mujeres un poco relacionado con lo que veíamos hace un ratito en relación a las consecuencias del extractivismo y también porque esas mujeres denuncian el carácter patriarcal y racista que tiene el extractivismo hay muchísimas corrientes que en América Latina no se usa mucho el término ecofeminista o ecofeminismo aunque se toman muchas ideas planteadas se usan otros feminismo popular feminismo comunitario feminismo indígena feminismo campesino sin dejar de considerar que existen todas estas corrientes digamos feministas desde las mujeres campesinas que luchan contra el avance de los agronegocios desde las mujeres que integran las asambleas socioambientales que luchan contra cualquiera del avance digamos de cualquiera de los ejes del extractivismo pero muy claramente en el tema minero pero queríamos destacar el tema del feminismo comunitario que es un aprendizaje que hemos tenido las mujeres feministas de otras corrientes y que es importante tener en cuenta que es lo que proponen en principio tener en cuenta que son mujeres luchadoras indígenas las que proponen nos permiten esto permite que propongan una mirada más amplia porque por un lado vincula la lucha por el territorio con el territorio cuerpo o sea esta relación entre el territorio tierra y el territorio cuerpo por eso poníamos ahí cuerpo territorio territorio cuerpo esa relación que es dialéctica y que condiciona una a la otra digamos la lucha por el territorio implica la lucha por el territorio cuerpo y viceversa por otro lado estos feminismos comunitarios reivindican también al mismo tiempo el feminismo o las corrientes feministas y las comunidades indígenas haciendo entrar en diálogo estas corrientes de pensamiento y de acciones también plantean la defensa de los derechos individuales como mujeres en concordancia con los derechos colectivos de las comunidades indígenas es un trabajo árbol el que se ha hecho creo desde las mujeres luchadoras indígenas para que entraran en diálogo todas estas miradas y por otro lado y es importante esto también denuncian los patriarcados tanto el patriarcado colonial como el originario o sea remarcando que existe un largo camino que va mucho más allá de la modernidad y la colonización que en el que se ha caminos en los que se ha ido constituyendo que han ido constituyendo los diferentes patriarcados por eso también ponen en el debate en mirada crítica el patriarcado que también se da entre las comunidades indígenas en este sentido me acuerdo de las propuestas zapatistas en el 93 cuando las mujeres indígenas se colocan digamos en un lugar de crítica de los propios patriarcados que se se fueron construyendo dentro de las comunidades indígenas y esta necesidad también de ponerlos en diálogo digamos con otros patriarcados para construir más colectivamente y desde los distintos ángulos las resisten la próxima Mariana bueno las alternativas desde las mujeres acá retomamos a Bandana Shiva que también la nombraba Gabriela Bandana Shiva hace muchos años nos decía que la herencia intelectual para la supervivencia ecológica está con quienes son expertas en esa supervivencia es decir las mujeres en este sentido queríamos destacar que las mujeres no solo las mujeres las pobres indígenas las comunidades indígenas las comunidades campesinas y las mujeres que atraviesan esas comunidades tienen un montón de saberes que es necesario rescatar para pensar en poner en el centro digamos la reproducción de la vida frente a esta crisis multidimensional que viene atravesando el capitalismo y que se profundizó claramente con la pandemia saberes relacionados con la conservación de las semillas nativas y la biodiversidad saberes sobre medicina ancestral sobre el mantenimiento de la fertilidad de los suelos sobre el aprovechamiento del agua es decir son todos saberes que tienen que ver con el mantenimiento y el cuidado de la vida humana y no humana en general en ese diálogo digamos entre entre humanidad entre naturaleza mujeres pueblos indígenas comunidades campesinas esos saberes han sido construidos desde las experiencias y las prácticas de las mujeres en muchas veces y transmitidos generacionalmente y consideramos que se entretejen con otros saberes que tienen que ver con estos que decíamos ¿no? los pueblos originarios las comunidades indígenas y las mujeres dentro de esas estructuras y cerramos Mariana creo que la última bien entonces como una balance así como un poquito general para que la vida persista consideramos que los conocimientos construidos por las mujeres han demostrado ya lo vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo que son mucho más acordes con la supervivencia de la humanidad y de la naturaleza que los que nos ha impuesto la cultura patriarcal y el mercado que la cultura del cuidado muy contenida digamos en las mujeres tendrá que ser rescatada desde su lugar olvidado de la historia y tendrá que ser una inspiración central para construir una sociedad que sea social ecológica y humanamente sostenible y deseable las alternativas posibles de construir frente al extractivismo consideramos que deben mirar preguntar y aprender de las mujeres y queremos cerrar con una breve un breve dicho digamos de mujeres defensoras de la vida frente al extractivismo que expresaron en un encuentro en Colombia en 2015 que como guerreras defensoras reivindicamos los hilos y saberes ancestrales y amorosos para salvaguardar nuestra identidad y nuestros cuerpos de nuestro territorio tejiendo dignidad muchas gracias muchas gracias Patricia pasamos ahora a la siguiente exposición ¿está Jaquelina? sí sí, acá estoy perdón se me había bajado la tensión voy a hacer la presentación sin cámara por las dudas porque tengo si querés comparto yo Jackie dale perfecto voy a presentarnos primero el título del trabajo es aportes feministas decoloniales a la investigación y enseñanza de las ciencias naturales en contextos interculturales ya había presentado a los autores antes pero repito los nombres María Constanza Bauza Jacqueline Schmittlen Alejandra Angarita de la Universidad Nacional de Rosario me está faltando un autor ¿no? sí, yo Andy Andy Spinozakara perdón se ve que salió mal en esta versión del programa estaba en la primera versión así que te ruego que nos disculpes después lo correga no, no pasa nada bueno adelante listo ¿ya se ve la pantalla? sí, perfecto listo perfecto como dijo Mariana nuestro trabajo se titula aporte feminista decoloniales a la investigación y enseñanza de las ciencias naturales en contextos interculturales bilingües indígenas nuestro grupo en particular trabaja con grupos indígenas en la ciudad de Rosario en Chaco y en la región de la Guajira en Colombia más o menos empezamos a trabajar enseñando ciencias naturales hace aproximadamente 10 años acá en la ciudad de Rosario en las escuelas interculturales y son cosas que venimos pensando como grupo desde hace ya un tiempo y desde los cuales pensamos que el aporte de algunas pensadoras feministas decoloniales nos ayudan bastante a pensar nuestra práctica tanto de investigadores como de profes dentro de esas escuelas porque hacemos los dos roles somos investigadores en didáctica pero también enseñamos en esas escuelas Jackie si querés vos sí aparte quería agregar que como profesores a la hora de preguntarnos qué vamos a enseñar nos tenemos que preguntar también dentro de qué marco teórico queremos desarrollar nuestras clases y bueno y nosotros creemos que es muy importante tomar como marco teórico las perspectivas feministas decoloniales porque está en nuestro en nuestro ADN digamos yo soy tengo ascendencia indígena así que para mí es muy importante bueno una de las personas que fue María Lugones es una de las primeras que propuso el concepto de feminismo decolonial es una filósofa y bueno y ella ha realizado muy valiosos aportes sobre los distintos tipos de colonialidad por ejemplo ella habla de la colonialidad del ser entonces quien sos sos indígena sos hombre sos pobre estas son condiciones que generan y además profundizan jerarquías y dominancias en el interior del sistema social de esa sociedad también habla de la colonialidad del saber que surge a partir de la creencia eurocéntrica de la superioridad europea una superioridad que legitima la imposición de este proyecto moderno al resto del mundo después también habla de la colonialidad del poder que introduce la idea de raza la idea de raza como un concepto ficticio impuesto también que es lo que da un giro profundo a lo que es la humanidad y las relaciones humanas dentro de estas sociedades y que reposiciona las relaciones las relaciones humanas de superioridad e inferioridad establecidas a través de dominación y la colonialidad del poder del del género bueno la colonialidad del género perdón también es una imposición colonial y esta es muy importante también porque sin esta la colonialidad del poder no podría haber sido constituida como tal entonces afecta profundamente también las relaciones y profundamente el estudio de las sociedades precolombinas ya que en esas épocas el género nosotros ahora lo cuestionamos como parte de la organización social de ese momento entonces lo que dice María Lugones o la postura colonial significa entender que categorías centrales del feminismo como entre otros géneros mujeres intervención social cooperación internacional al desarrollo grupos minorizados pobres y una serie de conceptos y categorías que reflejan la colonialidad forman parte de lo que Lugones denomina el sistema género moderno colonial que ha afectado nuestras interpretaciones teorizaciones investigaciones metodologías prácticas políticas reproduciendo en el feminismo lógicas racistas y neocoloniales otras protagonistas dentro de las definiciones del concepto de feminismo decolonial son Ochi Curiel Pichardo Silvia Rivera Kusicanki y Yuderski Espinosa Miñoso donde una posición de colonial feminista ellas defienden que implica entender que tanto la raza como el género han sido constitutivas del episteme moderna colonial o sea no existían antes no son simples ejes de diferencias sino que son diferenciaciones producidas por las opresiones que a su vez produjo el colonialismo y que continúa produciendo en la colonialidad contemporánea y esto es algo que tenemos que cambiar como docentes en todas las áreas en las que trabajamos bueno una de las de estas personas Ochi Curiel Pichardo ella trabaja mucho con con todo lo que es feminismo género y dice que hacer antropología de la dominación significa hacer etnografía del norte y del norte que existe en el sur hacer etnografía de nuestras prácticas académicas metodológicas y pedagógicas que contienen la idea del desarrollo de una solidaridad transnacional basada en privilegios significa hacer una etnografía de las lógicas de la cooperación internacional en la que se está inserta de la lógica de la intervención social que hacemos de nuestros propios lugares de producción del conocimiento y de las teorías que utilizamos y legitimamos y de los propósitos para los cuales se hacen en otras palabras debemos hacer etnografía de nuestros lugares y posiciones de producción de los privilegios esto es muy importante o sea saber la posición que tenemos dentro ya sea de una investigación o dentro de un aula cuando damos clases y trabajar actuando o sea esto no es simplemente algo teórico pero sino que estoy haciendo al respecto como podemos llevarlos a la práctica y esto fue lo que lo que nos planteamos y por un montón de cuestionamientos a nuestra propia práctica porque llegamos con una mirada bastante naiv a muchas escuelas en un principio les cuento cómo fui cambiando o sea yo cuando entré yo soy profe de química imagínense cómo pensar una química intercultural y física también doy física entonces cómo enseño esas materias de una manera intercultural parece que las únicas interculturales aceptadas son la historia la biología porque tienen que ver con el entorno ecológico y el resto de las materias matemáticas física química no tiene nada que ver o parece que no tiene ningún tipo de contexto o relación con lo que sea con los conocimientos de esas comunidades con las que trabajamos y con lo que podemos hacer en clase y está muy lindo hay veces que leemos a un montón de investigaciones de muchas cosas que se pueden hacer pero hay poca consonancia entre lo que se dice y lo que realmente pasa dentro de las aulas hay mucho escrito pero sin embargo no hay producción didáctica de lo que podemos hacer en el día a día dentro de una aula entonces también a la hora de investigar nos fuimos preguntando bueno y a quienes estamos leyendo leemos a investigadores que sean indígenas por ejemplo hay investigadores indígenas en nuestra región que estén hablando de educación somos todos bueno Jackie forma parte de una comunidad indígena yo soy blanco pero ¿a quién necesitamos los blancos que estamos en la academia? ¿hacemos el esfuerzo por leer lo que nos dicen compañeres que ya llegaron a la academia y que son afro o indígenas? entonces algo muy interesante es ver este handbook que salió hace dos años en Springer que tiene personas indígenas en la academia de todo el mundo también hay colegas de América Latina y son solamente investigadores indígenas y como una posición política dicen que lo hacen por una forma de autodeterminación porque hay demasiada gente que habla sobre cómo enseñar o sobre las filosofías de si es factible incorporar o no el conocimiento indígena en las aulas pero nunca hay voces indígenas o nunca los investigadores blancos vamos a esas comunidades y tratamos de ponerlos como autores y otra de las cosas es que también Bob Morgan propone salir del paradigma de los invitados o sea que solamente vamos a las escuelas hacemos un extractivismo de esos conocimientos para nuestras investigaciones y los usamos y nunca los aplicamos vuelve muchas muy pocas veces vuelven esas investigaciones a las aulas cuando esas producciones son de personas blancas entonces Elizabeth McKinley y Georgina Stewart también en el handbook de didáctica de las ciencias internacional lo que hacen una revisión de las investigaciones en este campo en la didáctica y dicen que ninguna de las investigaciones son escritas a partir de evidencias de programas basados en clases en comunidades indígenas todos los papers que hay son más bien filosóficos de si está bien qué categoría epistémica tiene el conocimiento indígena con respecto al conocimiento eurocéntrico y si está bien y cómo incorporarlo y son autores blancos hablando entre autores blancos sin incorporar voces indígenas y no hay casos reales en aulas casi no se encuentra literatura sobre casos de comunidades indígenas involucradas en la educación en ciencias de su infancia y no se pueden y también lo que establece es que muchas veces cuando vamos las personas blancas y hacemos unidades didácticas tomamos conocimientos de esas comunidades y hacemos unidades didácticas en nuestra en la lengua colona sea portugués francés inglés o español y nunca se hace un esfuerzo por aprender la lengua y ella entonces ya dice que no se puede entender una cosmovisión sin la lengua porque separar la lengua hace que la lengua sea solamente una herramienta técnica y la lengua es parte de la propia cosmovisión y entonces lo que también critican estas investigadoras es que solamente cuando se incorporan en ciencias naturales contextos indígenas se los hace de una manera caricaturesca se lo hace de una manera superficial se extraen los contextos que son auténticos y se les saca el significado real que tienen muchas veces se lo hace sin permiso hay conocimientos por ejemplo la ponente anterior estuvo hablando de cuestiones con plantas nativas hay muchas cosas de plantas nativas y medicinales que hay problemas con la metodología de la investigación en esos casos porque solamente son transmitidas en ciertos tipos de momentos y rituales entre cierto tipo de personas entonces no la podemos tomar como si fuera conocimiento no biológico que lo podemos poner en un libro de texto entonces ¿cómo lo usamos en la didáctica? el conocimiento está pero lo podemos usar de la misma manera que usamos conocimiento biológico científico eurocéntrico y bueno y la última es que a estos temas se los tratan de manera aislada y sin el contexto histórico sociopolítico y sin las relaciones de poder implicadas entonces como cosas que venimos pensando más bien que aporte son dudas o preguntas que también queremos plantear acá es salir de esta cosa de esta lógica de salvadores blancos que llegamos a un lugar y queremos imponer hacer cosas les cuento cosas en química van y traducen una tabla periódica al idioma y ¿qué hacemos? ¿eso sirve? ¿no sirve? ¿tomaste? ¿pensaste en cómo piensan de qué están hechos los materiales de esa comunidad? o solamente estás haciendo una traducción ¿qué intervenciones hacemos? también que se introduzcan cuestiones políticas identitarias nadie analiza cómo una persona indígena se ve reflejada a cuestiones con la ciencia respetamos la autodeterminación de la comunidad entablamos entablar relación con la comunidad entablamos relaciones con la comunidad de ancianos y aportamos que la investigación vuelva a esas comunidades ¿y cómo podemos estudiar lo que decía Ochi Kulia la dominación? las prácticas que producimos y la escuela reproduce en estos contextos ¿cómo evitamos los procesos de desplazamiento lingüístico? ¿qué esfuerzo hacemos para aprender las lenguas? ¿cómo utilizamos nuestros privilegios de académicos blancos y mestizos para la enseñanza bilingüe sin hacer traducciones y caricaturización como nos están denunciando nuestros colegas? ¿lo citamos a nuestros colegas? ¿hacemos co-investigación? ¿las comunidades originarias y personas indígenas aparecen en nuestras investigaciones? ¿o somos blancos hablando de indígenas como objeto? ¿son sujeto? ¿para qué producimos conocimiento? y acá también Silvia Rivera Cusicán que hace una crítica entonces ¿lo producimos para la comunidad o para publicar papers? tenemos que vivir también ya sé que tenemos que publicar pero está bueno que lo vean también como esa forma de denuncia aporte 2 a los conocimientos ¿cómo salir de las lógicas binarias? acá se estuvo hablando bastante de cómo pensar el cuerpo como dijo Jackie los binarios vinieron con la colonización el sexo no era binario hay investigaciones que las comunidades reconocían sexos y géneros por separado con palabras separadas y no había una consonancia entre características fisiológicas con las características del género evitar evitar la caricaturización y la folclorización y ver que hay cosas similares entre los dos tipos de conocimiento una y que seguramente si alguien estudió cosas de didáctica de la ciencia un concepto básico es el de modelo y los dos tipos de conocimiento utilizan modelos se construyen a partir de experiencias se utilizan para hacer predicciones se negocian y se construyen socialmente implican una fe o una aceptación de una imagen particular del mundo y se utilizan para la vida en sociedad entonces podríamos usar investigar qué modelos existen en estas comunidades si los podemos aplicar y ver cómo aplicarlos según como Jairo dice en un paper que podemos hacer superposiciones parciales y también dialogar entre las ciencias cuando yo ingresé a este campo hay psicólogos haciendo adquisición conceptual en niñez hay epistemólogos hablando de la categoría que tiene la epistema indígena y hay autores de la didáctica de la ciencia y cómo hablamos entre nosotros en general no nos citamos ni siquiera los blancos entonces cómo hacemos para no intervenir y no cansar a la comunidad cuando llegamos a la comunidad otra persona más de la universidad iban antropólogos psicólogos entonces cómo hacemos para trabajar en conjunto y no estirar esa comunidad y la última relacionado mucho con la de la peniente anterior las comunidades indígenas están en territorios que tienen actualmente el 80% de la diversidad del planeta y la mayoría de las comunidades están en luchas socioambientales sobre sus territorios la cantidad de activistas muertos y desaparecidos es abrumadora entonces cómo nos comprometemos a estas luchas cómo estas luchas ingresan al currículum cómo podemos introducirlos la didáctica tiene una tradición bastante amplia en hacer cosas en unidades didácticas que se llaman ciencia tecnología sociedad o de problemáticas sociocientíficas cómo podemos implicar estas temáticas pero con una mirada intercultural a nuestras prácticas docentes y en la investigación y entonces qué ciencia podemos enseñar para esos territorios para esas comunidades para que puedan usar las herramientas para su activismo social así que eso es todo les damos las gracias y quedamos abiertos para charlar Bueno muchísimas gracias también excelentes las dos últimas charlas les agradecemos mucho vamos estamos bien de tiempo pero vamos a hacer una pregunta cada uno primero a ver si para no extendernos demasiado y si también dejen sus correos por favor por el chat les invitamos a que dejen sus correos así podemos en caso de tener más preguntas o ganas de discutir comunicarnos bien empezamos con primero una pregunta para Ana vos dijiste que encontraste que no hay una relación lineal entre los niveles de la diferenciación sexual como hubieras esperado sino que se reconoce en cada nivel una multiplicidad de factores cómo se valora cómo se interpreta esa multiplicidad en cada subdisciplina cómo se aborda la relación entre niveles y si no se aborda de manera lineal como decía y si pensás que ahí la interdisciplina jugaría algún rol específico bueno muy bien para responder esta pregunta creo que hay que retomar que Mariana hace una presentación que viene muy en consonancia con la con la que vi hoy y ella planteaba esta relación lineal yo creo que en realidad no es que no estemos trabajando el mismo tipo de relación lineal sino que hay un problema de definiciones donde yo estoy como estoy profundizando sobre esto aparece otros tipos de modelaje que no es que no se no se modelen linealmente sino que yo hago una definición que se distingue hay un modelo que es el más simple y es el que más se usa en definitiva que es una relación estrictamente lineal y unidireccional pero en la actualidad hay muchos trabajos que están planteando una posible aporte de niveles superiores obviamente como lo que vos mencionabas ayer la importancia sigue recasiendo y cada vez más en los niveles más simples de organización y me da pie para mencionar otra de las cosas con las que estoy trabajando y es que se está tratando de cambiar el centro de atención a las bónadas a los cromosomas es justamente lo que vos mencionabas ayer los autores más reconocidos las doctoras más reconocidas en el área están tratando de llevar la atención únicamente a genes a SNIC a QTL a todas las cifras de las cifras asumiendo que esto tiene nos va a revelar nos va a acercar más a la verdad del sexo biológico así que creo que es un problema de de la definición que yo hablo de de linealidad o no pero se puede discutir en otra instancia no es que no la tenga Bárbaro muchísimas gracias pasamos a una pregunta para Gabriela pero yo diría también para Patricia asumiendo nuestros movimientos ambientalistas y ecologistas como productores de conocimientos saberes y agendas qué dificultades se encuentran en estos ámbitos para ese entrecruce interseccional es decir para incluir las dimensiones feministas anticapitalistas socialistas de clase de raja coloniales etcétera bueno yo justo iba a decir eso que me parecía también una buena pregunta para Patricia digo también por lo que contó sobre las alianzas que aparecen entre feminismos ambientalismos movimientos indígenas y que aparece una potencia tremenda para mí tratando de ver cómo todas estas problemáticas se entrecruzan y pensarlas de forma aislada genera fragmentaciones que qué sé yo son complicadas por un lado eso que quizás la dejo a Patricia profundizando pero otra cosa que yo no mencioné y que me parece que es importante es esto que se llama ecofascismo ecocolonialismo o ecoextractivismo también pensando cómo muchas veces algunas formas creo que está más llamada lo ambientalismo pero algunas formas de entre comillas cuidado ambiental digo y hablar de todo el colonialismo vinculado a parques nacionales acá las problemáticas que hay con las reservas naturales con la expulsión de personas muchas veces el ambientalismo no es el ambientalismo perdón bueno estas formas de ecoextractivismo o ecocolonialismo reproducen estas diferencias que desde otro lado se vienen cuestionando y problematizando y creo esto que preguntás de qué dificultades hay entre los cruces me parece que es lo que tenemos en todos que es que tenemos unas herencias tremendamente heteropatriarcales en cualquier ámbito y entrecruzar problematizaciones y saberes con eso siempre implica nada algún tipo de fricción que por suerte creo que en varios ámbitos se vienen trabajando eso un poco muchas gracias Patricia bueno Patricia estaba con muy mala conexión por suerte la pudimos escuchar súper bien no ahí está ahí está ahí está sí porque me cuesta que no me pongo la imagen por eso no me gusta estar oculta pero la realidad es que está muy trabado todo no a ver pensaba y completando lo que dice Gabriela yo creo que una característica por lo menos de la Argentina no quiero ser muy categórica con América Latina pero creo y es el tema de la fragmentación de las luchas como que los diálogos son muy complejos entonces tenemos las luchas territoriales de los sectores populares en las villas miserias la lucha social ambiental la lucha feminista la lucha digo por los derechos humanos parecen todas cosas de un nivel de fragmentación complicado y además digo estamos en la Argentina un país donde los movimientos sociales hoy son hay un movimiento y mañana de ese hay tres digo esa es una experiencia que venimos teniendo y es un enorme desafío me parece ver cómo hacemos para quebrar esa fragmentación me parece que las dificultades son esas una una gran historia de fragmentación de las luchas populares y también y esto lo voy a decir como un reto para que lo pensemos en general también compas hay que trabajar mucho el tema de los egos porque hay un enorme unas enormes dificultades para construir colectivamente digamos en articulación entre distintas organizaciones o distintas luchas y la lucha es a ver quién pone la bandera más grande digo en lo concreto no digo eso es algo que hay que trabajar yo vengo de la educación popular vengo diciendo hace rato que tenemos que trabajar desde la educación popular el tema de los siglos de las organizaciones populares digo no como porque eso trabajar sobre eso es lo que nos va a permitir consolidar esas alianzas yo lo que en general creo en relación a los feminismos es que de los últimos tiempos hay un gran aporte desde los feminismos en relación a entrar en diálogo digamos aún con todas las dificultades que hay dentro de los feminismos también donde también hay fragmentación y hay distintas corrientes pero en las alianzas por lo menos desde lo que yo conozco más que es la mirada anti extractiva y la mirada de la dimensión antipatriarcal hay un diálogo que se comenzó a hacer que lo podemos llamar ecofeminismo feminismos territoriales feminismos indígenas comunitarios los nombres son múltiples pero bueno hay un camino yo lo que creo es que para frente a estas dificultades de cruzar miradas creo que es un gran desafío esto de profundizar por lo menos en estas temáticas lo que ya vienen proponiendo los feminismos y las luchas socioambientales yo digo vengo apoyando o caminando junto a las luchas socioambientales y hay un cambio ahí también en la mirada en aportar digamos una mirada feminista y esto que decíamos de cómo los feminismos resisten ante digamos consecuencias específicas de los extractivismos en las mujeres así que el gran desafío yo creo que es ese es profundizar lo que ya se viene dando con pasos lentos y en un contexto que es siempre de mucha fragmentación tiene mucho ver con la historia de nuestro país profundizar eso me parece y entrar en diálogo y creo que desde la ciencia también creo que hay que asumir el diálogo de saberes como un gran desafío es decir la academia digo yo soy también académica no quiero decir pero la academia aporta un montón de saberes valiosos para la humanidad para enfrentar las crisis múltiples que tiene el capitalismo para pensar otro mundo posible pero los saberes populares de estos que decíamos de las mujeres de las comunidades indígenas de las comunidades campesinas tienen que ser revalorizados en el mismo nivel es decir romper la jerarquización de los saberes esto me parece que es como un enorme reto que tienen las ciencias que es entrar en diálogo entre los saberes populares y los saberes académicos pero rompiendo la jerarquización me parece que ese es un desafío hay algunos intentos en ese sentido y me parece que eso también hay que seguir profundizándolo hasta ahí bueno muchísimas gracias Patricia la verdad es que es súper interesante y dan ganas de seguir conversando así que les vamos a invitar a que participen de las actividades de las jornadas vamos a hacer ahora una pregunta para Andrés y Jacqueline a ver si podemos llegar podrías profundizar en las comunidades que nombrás que no se regían por el binario sexual algún comentario sobre eso Andy que expusiste sí y también lo contesto con la pregunta que vos hiciste Mariana de dificultades esa la dejé de lado porque como era mía la dejo de lado para no robar tiempo van de la mano digamos y dificultades por un lado hay distintos tipos de dificultades esta de al menos cuando yo ingresé hace 10 años era esta la que decía Patricia llegar con que uno cree que el conocimiento blanco es mejor hay mucho de construir propio que parece que uno está ahí somos redes construidas y vas ahí a la realidad estar en la villa estar en la escuela ir a la comunidad y después te saltan estas cosas de ay pero con un tecito de tal planta no se curan igual que con una vacuna y así me pasa ahora cuando porque si no tienen jerarquías salen ese tipo de cuestionamientos ah pero la ciencia logró esto y ellos no y y surgen estas cosas de relaciones de poder por otro lado muchas muchas cosas que la misma comunidad las mismas comunidades perdóname pero digo para articular un poco varias de las cosas que se han conversado acá bueno entonces y como empezó Ana que fue lo primero que dijo parto desde el propio lugar en el cual estoy haciendo este trabajo como no podemos hacerlo de otra manera bueno en primer lugar esta dificultad del propio lugar en lugar de investigador docente militante incluso digamos exacto sí y empezar a reconocer porque a ver con esto de las interseccionalidades muchos formamos grupos formamos parte de grupos activistas y siempre decimos ah escuchen las voces de pero cuando nos interpelan y nosotros no somos parte de ese grupo ahí es como lo primero que hacemos y pongo el ejemplo de cuando un grupo feminista dice algo sobre un varón todos tenemos la misma cuando una persona negra o indígena nos dice algo saltamos igual que salta no todos los hombres no todos los blancos entonces esa cosa también no las tenemos que sacar porque si la tenemos tan bien identificada con los hombres cis hetero ¿por qué para no con nosotros? ¿por qué si somos no binaries mujeres blancas saltamos de la misma manera? si ya lo estamos enseñando a los hombres que no lo hagan ¿por qué no podemos hacer ese trabajo nosotros? entonces creo que esa cosa que está muy relacionada con lo que decía Patricia que es con el ego y con este pensar de que por nuestra propia condición de ser ya somos desconstruides y no y bueno y otra vez las cosas el cansancio de las comunidades las comunidades están muy cansadas al menos acá en Rosario de que vayamos los investigadores a investigar y que tengan que repetir siempre lo mismo y hacer una pantomima a veces o sea es como que ya te dicen bueno vos que querés venir a escuchar y eso fue una súper dificultad que lo o sea lo logramos como grupo como desmantelar permaneciendo en el barrio ¿por qué? porque una de las cuestiones ¿saben lo que nos decían? llegan, vienen hacen la investigación y se van es una investigación de cinco años doctoral y nunca más los vimos y después la investigación no los vemos más entonces nosotros nos propusimos permanecer y yo me anoté en esas escuelas para ser docente y no solo o sea investigo pero también formo ahora parte soy parte no voy como una persona externa y comparto las luchas y respecto a lo que pregunta Milu esto también fue una desconstrucción pero si querés anda descansar un toque yo me quedo acá los 15 minutos por X cosa y después me voy a poner dale Nico estás grabando acá ahora quedaste en modo grabar te aviso tengo anfitrión un toque